Hola, ya ha contestado alguien, pero no sé quién es, es un madrillano, pero me pillas con los niños despiertos. ¿En serio? Bueno, vale, llámame cuando tengas tiempo. No, están por aquí, yo estoy trabajando. No, más bien, no me vayas a cortar todavía, porque por la forma como está operando NiceCast, si tú me cortas, se queda todo en silencio. Ah, vale, qué responsabilidad. ¿Te refieres al mundo? A todo el sonido, acabo de probar antes y no sonaba yo, es decir, bueno, yo soy un poco torpe con esto, pero vamos a ver. Ah, llamada no contestada, alguien me estuvo llamando. Antonio, ¿qué digo, Antonio? Añadir a la llamada grupal. Mira, estoy añadiendo personas para que ya puedas. En cuanto tengas otro ya puedo yo colgar, para que no se quede el mundo en silencio. Claro. Qué responsabilidad, ¿eh? Mira, el mundo depende de ti, Fran, madrillano. Ah, ahí está conectándose, Tony. Vamos a ver, vamos a ver. Añádele. ¿Y qué más contactos tengo por acá? Hola. ¿Ha llegado alguien? Sí. ¿Cómo veo quién está conectado y quién no? No, 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 no. Por Skype. Eso es lo que estoy haciendo, mirando, pero no sé usar Skype. Bien, a ver. Antonio, 1974, 85. Sí, sí. Hola. ¿También eres del 74, Antonio? ¿Eh? Sí, sí, sí. En realidad no sé, soy Antonio, pero Tony Falcón, ¿eh? ¡Tony Falcón! Sí. De Duocaster, ¿verdad? Es que, Félix, dime. Yo tengo una lista en Twitter de toda la gente nacida en 1974, que es el mejor año que ha dado la historia. Es una producción de géneros. Pues conmigo se perdió. Sí. A ver si no molestan mucho estos. Y hay gente impresionante. Gente de 1974. Ese fue el año del Mundial de Fútbol en Alemania. Fíjate tú. Mira, te voy a decir, gente nacida en 1974, si me dejan aquí Ricardo y Martín. Ricardo y Martín, que estoy hablando con Colombia. Silencio, por favor. Ricardo, Martín, que es la tierra de vuestros abuelos. ¿O no? Sí. ¿O me equivoco? Sí. Sí, me equivoco. Ahora mismo estábamos... Mi mujer está hablando con mi suegra por Skype desde otro móvil. O sea que... Félix, ¿tú eres nacido en el 74? No, ya quisiera yo ser... Es que había abierto la lista Máster del Universo, que es donde te tengo a ti metido, fíjate. Ah, bueno, Máster del Universo. Mira, pues ha nacido en el 74, Sabio Bortolini, por ejemplo, el jugador del Madrid, que tuvo el Madrid en sus tiempos. Ajá. La presidenta de Andalucía, de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Andalucía. El tenista Álex Currecha. El portero de la Juventus, Buffon. ¿Os acordáis? Sí, Buffon. El matador Jesús Indubrique. Y de Italia. Sí, y de Italia a la selección. El torero Jesús Indubrique. Eso sin ni idea. Impresionante. El de Facua, de aquí es un poquito conocido. Rubén Sánchez, que es un... Está metido en política ahora. Un oyente de podcaster. Esteban Líñares, el padre de los trillizos. Que es oyente de podcaster. Ajá. Alejandro. ¿Y en serio tiene trillizos? Sí. Joder. Estejoli. En Twitter, arroba estejoli. El cantante Ismael Serrano. Ese sí que lo conozco. Bueno. Ismael Serrano nació dos días antes que yo. Leonardo DiCaprio. Fíjate tú. Qué año. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Eva Tux, que participó conmigo en un podcast. Penélope Cruz. Penélope ¿Cuál? Penélope Cruz. Ah. Y Charles Blu. El podcaster Charles Blu. Ah, no sé. No cumple este año 1974. Mónica Naranjo. Mónica Naranjo, la cantante. Y Emilcar, de Famous. Mónica tiene 40 años. Cumple 40 años. Yo no sé. Creo que ya lo cumplió. Hostia, yo pensé que tenía más. Que por la puta barba que está bajado. No. El otro día se lo dije. Si miras una foto suya y le quitas la barba, parece un chaval el tío. ¿Qué era lo que estaba diciendo Emilcar de la barba? Ah, ya. ¿Qué se iba a dejar? ¿Cuál? No sé. Por el video, creo que era por el video viral ese en el que un padre está jugando con su hija, con su bebita y se quita la barba y entonces se esconde y se descubre, se esconde y se descubre y cuando se descubre y ya no tiene barba, la nena se pone a llorar. Joder, pues hazlo con un editor de video. Cinco años. Normalmente yo me afeito cada dos semanas, diez días. Yo con barba parezco Papá Noel. Yo me dejo barba como tengo canas y tal, parezco y gordito, parezco Papá Noel. Entonces, cuando los niños notan. Bastante, además. Papá Noel. Mi mujer dice que también lo nota. En Chile no es Papá Noel, sino, ahora ya se me olvidó, viejito pascuero. Viejito pascuero. Dice mi mujer que también lo nota. ¿Cuándo me afeito? Que luego si puedo dormir un rato, ¿cuánto tiempo vas a estar? No sé, lo que la gente quiera. Es decir, en este momento, te vas y lo que Tony aguante. Tienes a Intentos Podcast en el chat. Tienes a Sara Kars. ¿Dónde? A verlo. En el chat. A verlo. Ah, es que, claro, qué tonto soy, qué gilipollas soy. Tengo que entrar acá, pero darle refrescar a esto. Pero sin que, sin darle play al episodio, porque si lo hago, se me retroalimenta, se me retroalimentaría esto. Si le das a refrescar, vendríamos bien. Porque en Sevilla hace mucho calor. Sí, está Sara Kast y está Alexandra desde Cali. Sí. Dile, mira, con una mujer de Cali hemos estado hablando ahora. Bueno, y mi mujer nacía en Cali también. Bueno, vamos a llamar a Sara. Tenemos dos familia colombiana, entonces. Ah, sí, es cierto. Mira, Tony tiene madre colombiana. Cierto. Es de Cali. Feli, te van a saludar. ¿De Cali también? Feli, te van a saludar. ¿Quién me saluda? Hola. No, no quieren hablar contigo. Mira, Martín quiere hablar contigo. Hola, Martín. No. Pues Martín no ha saludado. Hola. Martín, ¿qué voz tan rara tienes? Hola, Feli. Hola, Feli. Ah, qué bien. Hola, saludos. Has saludado, Martín. Qué bien. Hola, Martín. Se ha ido corriendo. Ya se fue corriendo. Luego se puede entrar un ratito. Ya que haya escuchado a alguien. Hola, saludos. Hola, Sara. Desde Concepción. ¿Estás en Concepción? ¿No me oyes, Sara? Sí. ¿Estás en Concepción? Sí. Estoy en Concepción. ¿Cómo me escuchan? Bien, con algo... Sí, lo que pasa es que tengo mala... Sí, estoy en Concepción. Tengo mala cobertura acá. Estoy en la biblioteca. No, la cobertura es súper mala acá. ¿Y no te regañan en la biblioteca por estar hablando en voz alta? No, porque estoy en una sala grupal. Estoy en una sala con mucha gente estudiando. Ah, ok. Con muchos hablando. Bueno, Sara, te presento. Está Fran, madrillano. Debe estar en Sevilla. Y está Tony. Si no estoy mal, Tony está en alguna parte de Galicia. ¿Es así o no? En Coruña, sí. A Coruña. Hola, Sara, ¿qué tal? Hola, Tony. Saludos. Sí, nos conocemos, Sara y yo por el Twitter. Hola. Sí, creo. En el siglo XXI fue en viernes. Entró un trollo. Un trollo. Un trollo. Hola. 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 Por el principio pensé que era lo hijo de madrillano. No. Es un trollo que viene desde el DF, desde México DF. Ahorita estoy en un par de las cosas. Yo no le entiendo. Alguien que me traduzca. Un negro. Complicado, ¿no? Qué grosero. Subtítulos. Por favor, alguien que le dé un bofetazo o una cachetada a trollo por grosero. Pégale. Ahí está, cachetada, ¿cómo está el siglo XXI? Experimentando. Aquí en XXI, conectando a Coruña, Sevilla, Concepción, DF, Bogotá. ¿Quién más se apunta? ¿Quién más quiere venir a charlar? Pero tú tienes que decir desde Bogotá. Desde Bogotá. ¿Saben por qué se llama Bogotá? ¿Bogotá? ¿Por qué? Porque si se llamara Santiago, estaría en Chile. ¡No sirve para nada! No, qué mal, qué mal. En realidad es porque antiguamente se llamaba Bacatá. ¿Y habían muchas batacas o qué? ¿De batería? No, las de batería se llaman... Las de batería se llaman... O muchas vacas. Vaquetas. No, porque es con B grande, como en Bogotá. Algo tendrá que ver los españoles, ¿no? A Coruña, ¿por qué se llamaba Coruña? La Coruña, la Coruña porque había una libertadora que nos libró de los ingleses aquí y luchó contra ellos y es una... Era una, bueno, una luchadora, pues no sé si fue en mil... No sé, no estoy equivocado, en mil setecientos y algo. Y luchó contra los ingleses y quedó ahí como una heroína y tenemos aquí hasta una escultura, esta puesta, la Coruña. Es una mujer que defendió nuestra costa. Pero, ¿Coruña es nombre de mujer o es como un apodo? No, nombre de mujer, nombre de mujer. Es decir, ¿yo podría tener una hija y ponerle Coruña Riaño? Coruña Riaño, sí. No es muy común, pero bueno, es un nombre. Y de hecho aquí hay calles de almirantes ingleses que nos invadieron y también tenemos un patrimonio, ahora que me dejas hacer publicidad, el patrimonio de la humanidad que es la Torre de Hércules, el faro más antiguo romano en funcionamiento en el mundo. ¿Faro romano? Es decir, yo que no conozco y hago preguntas que para otros parecerán tontas. ¿A Coruña está en la costa? Sí, 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 en la costa. Una es, si puedes, si quitas Portugal, sería la parte más cercana de España hacia Colombia. Estoy yo. Ah, ok. Es que en el noroeste puro. Noroeste, oeste. O sea, la parte más izquierda del mapa de España en la parte de arriba, ese trozo de tierra que aparece encima de Portugal, en la parte de arriba. O sea, a Coruña sale en una canción de Manu Chao, ¿cierto? Me gusta a Coruña, me gustas tú, ¿no? Sí, sí. Y sale en una canción de Os Resentidos que decía, a Coruña, Lugao, órense Pontevedra. Es que Resentidos son gallegos, claro. Claro. De aquí, de esta zona. Igual que Siniestro Total, también. Siniestro Total. Es decir que Antón Reixa, el señor de las Gae. Gallego es gallego, sí. Viajeros al tren, gallegos también. Galicia lo compone La Coruña, Lugo, Pontevedra y Orense. Las cuatro provincias. Como Sergi y Orense. No. Orense. Sin la doble L. Orense, Orense. 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 Nada más que Tony lo dice con su acento gallego. ¿Y quién eres Tony? No te ubico, Tony. Yo soy Tony Falcon, arroba Tony Falcon en Twitter. Y tengo el programa, bueno, hago el podcast Duo Droids y después otro de deportes, Tony Falcon Sport y también otro Tecnobreak, pero bueno. Muy bien, muy bien. ¿Vas a ir a las J-Pod? No, no. Van amigos míos. Va aquí Minos, que es gallego, con Tecnobidas y va también, bueno, y también conozco a Charlu y tal. Tecnobidas sí que... Representa. Y... Bueno, Galicia está también, ¿cómo se llama? El de No Tengo Podcast, Fidel. NTT Podcast. Y quién más. Y me endaña también, el del cocinero, ¿no? También es de aquí, de Galicia. Sí, bueno. Pero yo todavía no he encontrado un podcast en gallego. Me gustaría oírlo. Bueno, ¿has oído alguno? Pues... La verdad es que no. Es que... Creo que alguno hay. Si preguntas se hable. Si queréis, empiezo a hablar en gallego un poco y escuchéis. Dale. Dile... No sé si me iréis a entender bien, pero más o menos, entendiendo un poco portugués, es fácil entender el gallego. Para mí resulta fácil. Yo lo encuentro fácil. Fácil, ¿no? Ya, el chilango no creo. Lo que pasa es que el portugués es más cerrado. Es más... Un acento más... ¿Sabes? Más cerrado. Este más abierto, más español, más... No es tan... No se sientan cerrados. Todas las lenguas latinas se parecen. Es muy fácil. Se identifica por lo menos el 80% de lo que se dice. El problema es cuando nos metemos con... En alemán y... Uf. Alemán. Mi madre, por ejemplo, ya lo hacía porque le gusta, está aprendiendo chino. Señores, chino, madre mía. Muy bien, mandarín. Siempre es interesante. Aquí ya se están empezando a dar eso, ¿eh? Las escuelas, más que el inglés. Pero hay varios chinos. Tú puedes aprender o mandarín o cantonés. Pero eso no es suizo. ¿Pero qué? Suizo. Suiza, ¿no? En Suiza hay varias... Le llaman cantonés a un idioma, otro francés, otro... Sí, es verdad. Es decir, Suiza está dividida en cantones. Sí. Suiza, sí. Cada cantón tiene un idioma oficial. Tiene su propia regulación jurídica, su idioma y todas sus cosas específicas. Tiene sus propios quesos, sus propios chocolates, sus propias navajas. Sus propios relojes. Sus propios sabores y todo. Sus propios quesos. Claro. Su propia Heidi y su propio Pedro. Su propia Heidi. Y es ahí donde guardan los españoles toda la pasta. Sí, bueno, pero la pasta debería guardarse en Italia, ¿no? Para evadir los impuestos de allí. Ah, bueno, hay uno de los cantones, habla italiano. Entonces puede ser que la pasta la guarden en... Aquí el cantón es la casa. Sí, como a ver, vamos al cantón de Félix a echarnos unas chelas. Eso me suena ofensivo. Vamos a ver al cantón de Dios. Sí, a mi casa. Eres un cantón. No, rolo, nada más, yo no. ¿El que canta mucho? Vamos a cantar un poco. A ver cuál quiere. Una de Félix. ¿Una qué? ¿Una rola de Félix? A ver, Félix, ¿cuántos conseguiste ahí para traer, no? Moviste todas las masas aquí para entrar en el Skype. ¿Movil las masas? ¿Estamos hablando de pasta todavía? Por las masas. ¡Qué desprecio! Tío, que movilizaste a toda la gente para entrar aquí, ¿no? ¿Cuántos somos cuatro? Moviliza, moviliza. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, con madrillano, si es que llega a estar todavía, pero debe estar con sus niños. Está Alexandra, creo. ¿Sí o no? Yo no la oigo. Sí, 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 sino que estabas esperando que terminara la idea. Hola a todos. El conductor no presenta. Josh, te presento a Alexandra. Alexandra, te presento a Josh, pero ten cuidado que la esposa de Josh nos va a estar oyendo. Encantado. ¿Bum si es que es? Sí. Bum si pum. Ah, sí, 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 cuidado entonces. Está súper vigilado, Josh. No. Todas sus palabras están siendo observadas. Claro, todo lo que dice queda grabado y, claro, su primera oyente, pues, está en casa. Ahora ya no pones música, ¿no, Josh? Ah, sí, cualquiera. Ya no pones los efectos de sonido. Se ha quedado un poco... Ya, ya, corta menos de 30 segundos para que no me regañen. ¿Qué no, qué no, qué corta? Que lo he postulado al iHeart Radio, a ver si el año entrante me... No me... Te retractas a ti mismo, hace cuatro episodios y dices, no, no, iHeart... No, porque las músicas y no sé qué y todo. No, dije que no que no me postule, no que no me aceptan. Pero postúlalo después, ¿eh? O sea, ya que pase el año que ya pagaste y ya te cooperamos, ¿por qué? Te lo cortan, ¿eh? Luego, luego. O sea, te... y no te devuelven el dinero. Simplemente te dicen, eh, hicimos upgrade de tu cuenta de Spreaker, ya estás en iHeart por 10 años. Y adiós, muchas gracias por tu dinero que me pagaste. Ya, pero que me regalen 10 o 9 años, yo no me enojo porque sean solo 9. Muy bien, muy bien. Digo yo, ¿no? Sí. ¿Y cómo va ese crowdfunding? El crowdfucking. Muy bonito. Para mí ha sido exitoso moralmente. ¿Lo viste en algún podcast eso del crowdfunding o...? Es que me suena. ¿Lo del crowdfucking? Lo del crowdfucking no. Lo del crowdfucking. ¿Por qué alguien no lo podía pronunciar bien, el crowdfunding? Entonces dijeron, sí, el crowd, el crowdfucking. Y me acordé, me da mucha risa. Eso suena a gangbang. Gangbang style. Josh, creo que está llegando muy fuerte tu audio. ¿Podrías bajarle un poquito a tu micro? Con gusto. Ya. ¿Augusto? ¿Cuál es ese? El primo de Roberto Sánchez. Pero no ha llegado Roberto. Ah, bueno. Entonces, Alexandra está en Cali. Sí, señor. En la bellísima ciudad de Cali, Colombia, donde siempre hace mucho calor. Calor, calor. Horrible, es horrible el calor que está haciendo ahorita. Ah, eso lo dices tú porque estás allá. Yo que estoy todo el tiempo con el frío de Bogotá, añoro tanto el calorcito de Cali. Peor en Barranquilla. O sea que Cali es calientito. Caliente. Sí, 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 pega. Pero a decir verdad, en esos momentos Cali se está igualando en temperatura con la costa, con Barranquilla. Aquí hay temperaturas de los 34 hasta 35, 35 grados. Tony, ¿tú conoces Barranquilla? Sí, sí, estuve por allí, madre mía. Casi muero porque pasé de Medellín, pasé de Bogotá a Medellín y después de Medellín a Barranquilla y lo me da. Esa es la canción del Caimán. Sí, sí, el Caimán estaba yo que estaba echando una gota gorda. Estoy acostumbrado a ese calor, además hacía humedad. Pero tu familia materna, ¿de qué ciudad es? Mi familia materna es de Caldas, de zona de Marulanda. Manizales, Marulanda, Marulanda también. Ella nació en Marulanda. Y después se fueron para Tabio y después para Bogotá. Tabio es muy cerca de Bogotá. Sí. Así que tengo sangre colombiana. Pues muy bien. Y orgulloso que estoy, por cierto. ¿Y cómo está la pelica de tu madre? ¿Eh? Alexandra. ¿La pelica? ¿Cómo? Anda por acá acalorada también. Mi mamá a veces la baña a manguerazos. ¿A manguerazos? Pues sí, con una manguera. A ver si entiendo. Está maldicho, está maldicho. Con una manguera. Alexandra, en tu podcast, en tu intento podcast, yo oí que hay una lorita. ¿Sí? ¿Es eso? Sí, señor. Es de tu mamá. Por eso le dices. Es que entiendo el chiste cuando. Cuando tú haces el chiste es gracioso. Cuando Josh lo dice, pienso como. Con doble sentido. Sí, por eso Tony también dijo. ¿Cómo? Intento podcast, lo tengo yo en el. En mi podcast. ¿Cómo es Josh? A ver en inglés. Podcatcher. 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 Bueno, lo tengo en el podcast. No te he conocido la voz porque como tengo tantos podcasts y no los he escuchado al tiempo, pues lo pongo a 1,5 por. Entonces, vuestras voces me suenan muy lentas ahora mismo. Tenemos que hablar así para Tony. ¿Cómo estás, Tony? Sí, bienvenido. Hola, Tony. ¿Qué 528 es hoy? Sí, sí, sí. Gracias por venir. Nos vemos entonces. Sí, sí, sí. Es un placer hacer este podcast. No puedes experimentar con Fénix de Año, arroba, ponteaz al locutor, con el siglo 21 es hoy. El siglo 21 es hoy. ¿Sí? Ya sí, no somos. Y ahora parecemos el voiceover. Sí, sí. A no ser más rápido todavía. El siglo 21 es hoy. En podcast. Dale play. Dale play. Intra. Intra. Mp3. ¿Qué? Eso no es gracia. No, intro. Mp3. Ah. O web, o AIF, si usas Mac. O AIF. Bueno. Alexandra. Dime. Tú, perdón, si entiendo. ¿Tú trabajas en un hospital? Sí, señor, pero en esos momentos estoy en mi casa descansando. Ah, muy bien. Yo pensé que si había alguna emergencia te llamaban y me dejabas colgados. Ah, no, 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 no. Si estuviera allá no estaría en estas. Un regañazo que me pegarían sería magistral. Pero ¿y tú qué haces en el hospital? En consulta externa. ¿Tomas consulta externa una distinta cada día? No, me toca a veces en hospitalizados, hombres y mujeres, o en el área de infectología. En esas tres zonas. ¿Tú eres doctora? Sí, señor. Ay, mira, estaban hablándome en el Twitter. Voy a prender el Twitter en la computadora. Y doctora general, ¿y entonces tú pasas haciendo ronda por las mañanas o algo así? Sí, lo que pasa, o sea, soy como, ¿cómo decirlo? Encargada de un área en especial. Así. Entonces, por ejemplo, todo lo que ocurra en esa instalación, me tengo que enterar de eso. No propiamente tengo que adueñarme de todo lo que ocurra, sino más bien estar empapada de todo. Obviamente, cuando algo se presente, sí tengo que meter mano si es preciso o si no, pues simplemente tener el reporte de las cosas. Y ese meter mano puede llegar a ser muy literal, me imagino. No, pues es una forma de decir, pero es como la participación que yo tengo en ese caso. Ok, y a veces... No, son las nueve, ya vienen siendo las diez de la noche en España, ¿no? Y vas a tener que poner explícite en el speaker. Que no, ese es el problema, que para alguien es algo muy ingenuo y para otra persona en otra parte del mundo puede parecer grave. Claro, es que estás emitiendo a nivel mundial, entonces tienes que... Digo, meter la mano se usa, por ejemplo, para el árbitro, metió la mano en el partido. Imagínate que ahora nos están escuchando en Argentina y yo digo, coger no sé qué, como decimos aquí en España. Ah, sí. Y el argentino dice, pero... En México. También. En México también se coge así. Se coge de muchas formas, querido Tania. Acá en Colombia, y estábamos hablando en una ocasión con Sara, se dice, de muchísimas maneras, ¿cierto, Félix? Sí, sí. De muchas maneras. Colombianos le tenemos colombianismos a todo. Bueno, realmente en cada parte suele haber muchas palabras. Creo que los mexicanos podrían llegar a ganarnos esa carrera. Bueno, sí, ¿verdad? Hola. Con su albur... Pero yo soy un hombre decente. ¿De quién? Capaz de alboreármelos. ¿Cómo llamáis en Colombia los españoles? Ahora... Esos colombianismos que utilizáis así... Ahora les decimos españoles. Simplemente. En tiempo de la... En tiempo de colonia se llamaban chapetones. Chapetones. ¿Por las chapas en los cachetes? No, no, no. Chapetones era la manera de diferenciar a un español criollo nacido en América de un español nacido en la península. Y... Estoy tratando de manejar esto... Ay, ¿cómo hago para incluir gente acá? A ver, Miguel, Ángel... No vayas a chocar. Aceptar. Hoy vi una cosa, lo puse en el Twitter. Estaba Carolina... No me sé el apellido, hablando conmigo, y detrás de ella se paró Carolina, otra, distinta, que son homónimas. La primera no vio a la segunda. Y cuando partió caminando, se estrellaron las dos, se chocaron. ¿Pero se chocaron de que se cayeron mal? Ay, me chocas, Félix. No, se estrellaron, se golpearon accidentalmente una con la otra. Es decir, hicieron una carambolina. Porque son carolinas y hicieron una carambola. ¿A Carolina? Sí. ¿Hicieron una Carolina? Una carambolina. ¿Pero no es Temperita? Una carambola de carambola de carolinas. No, Temperita es Catalina. Esa sería una... Sí, sería... Más bien, si... Si Catalina se encuentra con Alejandro, son un catalejo. Ajá. Me siento como en el kinder con los chistos de Félix. Es que estamos en horario familiar. Toda la audiencia que tenías está yendo. Te vacío a eso. Ay. Y... La había empezado a captar cuando empezó a hablar de lo de coger y todo eso y ahora ya no. La bienpe... Esa la conozco, me suena. ¿Por qué? No, sí, claro que lo sé, pero era como dividiendo la frase de lo que me está... De lo que está diciendo Tony. Miguel Ángel, estoy tratando de añadir a Miguel Ángel hace rato. Entró hace rato un segundo, ¿eh? ¿Ya entró? Lo lograste. No, lo lograste, pero se cortó. ¿Se cayó? Botón derecho, agregar conversación en Mac. ¿Se cayó o seco yo? Seco tú. Tú. El seco, por ejemplo, es para los colombianos el segundo plato. No veáis los problemas que tenéis cuando venís aquí... El seco, el seco no es el arroz. Arroz seco. Sí, o sea... Dice Tony. ¿Se seco en la cena? Los colombianos cuando venís aquí y pedís un tinto, os dan un tinto, vino. Un vino tinto, un vino rojo. Y vino aquí mi tío de Colombia, pidió un tinto, le dieron un... Creo que me está dando usted a mí. Yo quería un café. Está bien, claro. O regáleme uno, por favor, ¿no? Tú lo platicaste eso, ¿no? Sí, regáleme un café y te lo regalan. Regáleme otro. Que no, que ya le he regalado uno. No, quiero decir, regáleme significa... Véndamelo con mucha cortesía. ¿Cuál es el episodio más memorable del siglo XXI? Así que recuerden, ¿qué más risa les dio? El de esta mañana. Que no es de risa, es de tecnología. ¿Se supone? No, no. ¿Por qué ríes? A la mañana estuvo bueno. Lo escuché recién hace poquito. Ah, o sea que cuando te ríes no es bueno. El del perro, el del perro. Miguel Ángel. A mí me agrada cuando utilizas las bicicletas. Y te persiguen perros. ¿Quién está? Pues nunca me he dado cuenta. Espérate, creo que ahora sí llegó Miguel Ángel. ¿Y de los de las bicicletas son entretenidos? Miguel Ángel, ¿estás en bicicleta? Miguel Ángel en bicicleta, no. Miguel Ángel ahora mismo en España es por la noche y Miguel Ángel está tirado en el sofá. Ah. ¿Y en qué ciudad tienes tu sofá? Pues mi sofá está en Málaga. Y nada, que eso, que no, como te escucho, por la mañana suelo escucharte cuando voy camino al trabajo y si no, pues por la noche. Me acaba de decir Madrillano, que el amiguete me dice oye, venga, conecta tú en directo, anímate. Digo, venga, pues nada, por aquí estamos. Ah, qué bien. Es tu dealer de podcasters, Madrillano. La musiquita de tal que hubo. Premium, muy bien. Sí, sí, ¿qué tal? Dios. ¿Cómo va todo? Me gusta. La música de tal que hubo. Aquí en América, si, ahorita que dijiste que estabas tirado en el sofá, es así como que va una persona, tiene una bolsa en la mano y la tira. Así como, recogen el Premium, por favor. Como si me hubiese disparado y he caído ya derrotado después de todo el día de trabajo. Bueno, y para los colombianos, tirado en el sofá puede tener una connotación sexual también. Bueno, yo, Jaino, entro y menos contigo. Ah, sí, no, no, yo no. Por favor. Félix sigue intentando tirar de audiencia. A mí siempre me llama la atención de Colombia, de los colombianos, que más que aquí se dice mucho cuando vas en el coche o en el auto, que no sé cómo se dice ahí, gira a la izquierda, gira a la derecha, ahí se dice voltear. Me llamó mucho la atención porque voltear es como aquí, es como dar una voltereta sobre ti mismo. Una cosa que me llamó, una vez con una persona de Colombia, voltea a la izquierda, voltea a la derecha y era como que me llamaba la atención. Raro, sí, suena raro voltear. No había caído en cuenta. Yo no lo uso, pero hay mucha gente que sí lo usa. Pero suena más raro tirar. Bueno, no sé, yo que voy, yo, bueno, yo conozco, en México sí conozco a gente y sobre todo en Chile, que voy mucho por Chile. Es curioso el español, digamos, como lo rico que es y como en cada país. Hay palabras que significan distintas, palabras nuevas, es una cosa asombrosa. Está bien, está bien, es divertido. Así se aprende. Pero, ¿somos muy distintos o al final somos? No, es que yo siento que nuestras diferencias culturales en realidad van a ser muy notorias con un alemán, con un japonés, pero no con el día que yo conozca a un guatemalteco, que todavía no conozco a ninguno. ¿Al Chapín? Un Chapín no es, ay sí, él nació en Guatemala. Ajá. Es verdad, y se fue para El Salvador. That's right. Yo creo que, a ver, somos muy parecidos, está claro, pero luego cada país, a ver, al fin de cuentas cada persona, ¿no? Pero cada país, al menos la apreciación que tengo yo, sí tiene un poquito de su idiosincracia, ¿no? No sé, yo, por ejemplo, igual me estoy echando enemigos, pero yo sí muchas veces veo al español de España como más, no sé, bien, ¿y tú? Con menos problema a la hora de muchas veces decir las cosas como más bruto, más rudo y te las sueltas así y quizás muchas veces, o gente de Sudamérica que sí conozco, es como más educada en ese sentido que trata de agradarte más, no sé. Igual es una apreciación mía, no sé, o la gente que te conozco. Es cierto, es lo que Félix comenta de que, por ejemplo, en Colombia, más que en Colombia es en América Latina, de, ay, muchas gracias y gracias, y qué bueno que me estás escuchando y gracias y gracias, es por eso, ¿no? Y también la forma de pedir las cosas es, por ejemplo, oye, ¿me puedes dar un café, por favor? Cosas así, ¿no? Y ustedes son como más secos, ¿no? De, oye, chaval, un café, ¿no? O algo así. Pues sí es normal, ¿no? De hecho, la primera, la primera, el norte de España es muy distinto también, supongo que en todos los países pasa igual, no sé, no todo el mundo es igual, pero claro. Yo recuerdo alguna vez haber estado en Madrid y veía a la gente en la calle hablándose y yo pensaba, a ver, ¿por qué pelean? ¿Por qué todo el mundo está peleando? ¿Por qué todos están enojados con todos? Y ya luego, una semana después entendí, no, así se hablan todos. Bueno, y si escuchas a dos rusos hablar, eso sí que se están peleando. Muchas veces, o sea, yo que he estado por Rusia también algunas veces, o sea, me acuerdo una que tuve con una policía en el aeropuerto de Moscú, o sea, yo decía, esta tía, además era una policía así grande, y que esta tía me va a matar, o sea, no sé qué me está diciendo, pero con ese, uff, que, 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 pasé miedo, pasé miedo, digo, no sé, no me van a dejar subirme al avión. ¿Y qué tal que te estuviera echando los perros? ¿Cómo se puede llamar eso? Tirando los tejos, dicen en España. No, 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 el problema es que me pasaba creo que cinco kilos de maleta en un avión de la misma compañía y decía que tenía, que no podía, digo, que bueno, que la sacasen del avión, que yo, que si a ella me iba a volar en un avión de la compañía, que el siguiente también, que, pero bueno, al final entré, pero como no sabe lo que me decía, me da igual, pero no daba miedo, daba más miedo. Bueno, sí, cuando uno no entiende, se, se monta una película en la cabeza y termina completando con imaginación. Claro, claro. Y más en un aeropuerto, tal como está la cosa, o sea, siempre sales perdiendo tú. Claro, como, como cabra palmonte ahorita que está diciendo, que somos unos maleducados, soltamos tacos. Y aquí en México yo le diría, dame tacos, cabra, qué ricos. Sí, mira, yo tengo, yo tengo un amigo chileno, que a mí me ha, un íntimo amigo mío, y él siempre dice, voy a hablar en español, joder, coño. Y de hecho, en Chile muchas veces los españoles nos dicen los coños, porque muchas veces decimos esa palabra muchísimas veces. Los coños. Y la verdad que nos reímos muchas veces con eso, porque siempre dice, voy a hablar en español, joder, coño. Los tacos es lo que se pone una mujer en Argentina para, para una fiesta elegante o algo así. Sí, bueno, aquí sí dicen tacos. Acá también. Y también los tacos, acá son los atascos, cuando hay un problema en la vía, la ruta. Sí, en Medellín también. Yo antes estaba hablando con mi mujer, que vivió en Chile, y me llamó la atención porque allí cuando los novios ya se van a casar, pues se regalan el típico anillo, ¿no? Yo creo que eso es internacional. Y allí le llaman la postura de argollas. Y digo, es que a mí una argolla me suena al grillete de los esclavos. O sea, es como, es una palabra fea. Es como, no sé, una argolla. De anillo, alianza, no sé, pero argolla me suena feo. Y allí es lo más natural del mundo. Aquí alianza no se utiliza nunca. Y argolla, dices, para diferenciar la que no tiene ninguna protuberancia del anillo, que sí tiene una piedra o alguna cosa que hace que no sea totalmente circunferencia. O sea, que es igual que en Chile. Yo creo que del Atlántico para allá todo lo se le dice. O sea, para mí me llama la atención siendo de aquí. No, y si te cuento, dentro de Colombia hay muchísimas diferencias en las regiones. Colombia es un poco como España en cuanto a sus localidades y sus regiones, no tanto con dialectos o con idiomas independientes, pero sí con acentos, que es fácil que te mueves de una región de Colombia a otra y tienes que aprender de nuevo a hablar. Bueno, aquí en España, yo no sé si conoces España, pero bueno, España, el norte y el sur no tienen absolutamente nada que ver. Yo tengo un amigo asturiano que además es bastante bruto. O sea, yo no conozco a nadie más bruto que él. Es asturiano, pero asturiano. Y se vino a vivir a Málaga y aquí es muy común también, a ver, según el nivel también que tenga, ¿no?, de educación cada uno. Pero aquí muchas veces te dicen, ¿qué hijo de puta eres? Y en el fondo es un piropo. Es como diciéndote, ¿qué monstruo eres? ¿Qué bueno eres? Pues te dicen eso, ¿qué hijo de puta eres? Y a este se lo dijeron y la reé un puñetazo al otro. Y le digo, ¿pero qué haces? Me ha llamado hijo de puta. Y digo, no, pero si te lo he hecho de bien. Dice, ¿cómo me va a decir eso bien? Se ha metido con mi madre. Hasta que ya solo tuvimos que explicar. Oye, relájate, que era... O sea, que eso lleva al extremo, porque es un caso extremo, pero que es curioso eso. ¿Málaga está más cerca de Cataluña o de Andalucía? No, Málaga está en Andalucía. Málaga está en el sur, en la Costa del Sol. En Mediterráneo, o sea, más al sur que Málaga está Cádiz, que ya es el estrecho de Gibraltar. Está abajo del todo. En una de las ocho provincias de Andalucía. Y Tony está por el otro lado, que es hacia el Atlántico, más cerca de La Mancha, famosa y todo eso. ¿Estoy en lo correcto? Más cerca de La Mancha, no. Bueno, del canal de La Mancha, dice, sí. ¿Dónde estás? Coruña. Ah, Coruña, bueno, sí, al noreste. Al noreste, exactamente. Eso lo comentaba yo. Casi en la Finisterrae. Finisterrae, antes cuando no se descubrió América, ya era el fin del mundo. ¿Ah, sí? ¿De allí viene el término Finisterra? Finisterrae. Finisterrae, ahí acaba la tierra. Sí. Hasta que descubrieron. Para los romanos, sí. ¿Y ahora el Finisterrae está acá en Chile? Cerca de Concepción. Tú me habías contado, Sara, que estás más al sur que Santiago, ¿verdad? Sí. Pero yo voy dentro de un mes y medio, voy a estar más al sur que tú. Sí, eso que dice Miguel Ángeles, ¿verdad? Él va a estar muy cerca del fin del mundo. ¿Cómo así, explicándose? Allá en Punta Arenas. Miguel Ángeles va a estar en Punta Arenas en un tiempo. ¿Pero cómo? ¿Ustedes dos se conocían de antes? Bueno, hemos hablado por Twitter, creo que hace cinco minutos. Ah, ok. Lo tenían todo preparado antes de entrar. No, 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 no. O sea, no sé por qué. Ella estaba escuchando en Talkaway y yo comenté algo de Chile y dice, escuchando a Premium FM en Talkaway hablando de Chile. Y le he contestado, le digo, pues dentro de poco grabaré desde allí. Y ya me ha preguntado si a dónde iba. Digo, no, voy a Santiago y voy a Punta Arenas. Y ya está. O sea, no hemos hablado más. Ah, yo me acordé. Yo me iba a preguntar si iba a seguir grabando. ¿Tú estabas en El Salvador grabando un podcast sobre los volcanes? ¿A quién le preguntas? ¿Premium? ¿El que dijo de Geocastaway? No, 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 no. Ese creo que lo escuché yo y era un geólogo español. Que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Yo lo escuché mucho. Es que como dijiste que viajabas mucho a América, me acordé de ese episodio. Y dije, ah, ya, mira. Yo viajo sobre todo a Chile, que tengo amigos y familia. Y bueno, el año pasado estuve por la parte del norte, por el desierto de Atacama, viendo geyser y el desierto y eso que es precioso. Lo pasé genial. Qué bonito es. Eso hace dos años y ahora voy a Santiago, que voy siempre. Y este año toca sur-sur, porque la zona de Concepción, de la región de los lagos y todo eso también la conozco. Y dicen que hay crisis en España. Viajan mucho. Qué envidia. Bueno, hay que ver a la familia. Gracias a Dios tengo trabajo. Pero bueno, es un esfuerzo grande, es un esfuerzo grande. Sí, sí. Bueno, yo también he oído comentarios como que la crisis española es muy grave, pero para los latinoamericanos nos resulta poco, poco asustadora, porque nosotros siempre hemos estado en crisis. Y pese a la crisis española, todos siguen teniendo iPhone. Hay gente que lo pasa mal. Yo tengo amigos que lo pasan realmente mal. Lo bueno es que existe una seguridad social, que existe un paro o un subsidio de desempleo. Que bueno, que cuesta mantenerlo, pero sí es verdad que pese a todo lo que nos roban los políticos, lo mal que está todo y tal, pese a todo, pues bueno, el tejido social es muy bueno y se ayuda a la gente. Digamos también que, por otra parte, yo creo que en estos dos años, si hubiera durado, si llega a durar unos cuantos años más, esto revienta. Pero yo creo que en estos años, aparte, se han soportado las familias con las pensiones de los mayores, de los jubilados. Mira, voy a decir una cosa que igual a alguno le chirría, pero el otro día lo leí y me llamó mucha atención porque guarda mucha verdad. Que muchos abuelos están manteniendo a hijos y a nietos, pero muchos hijos no están manteniendo a los abuelos. Que los apartan, que los quitan de en medio y que molestan a los viejos. Pero digo, ¿cuántas fuerzas esos abuelos que veniendo de una guerra civil, sacaron adelante a una familia y ahora están ayudando a esos hijos y a los hijos de sus hijos? No, es más, digamos, y el que chirríe, que fastidie, porque yo tengo ejemplos aquí de amigos, de que tenía a los abuelos o a los padres en los sitios estos, como, bueno, ahora no me sale el nombre, serían centros de acogida de mayores, cuando las cosas iban bien, porque les, bueno, querían salir los fines de semana y no querían estar al cargo de ellos. Y cuando se quedaron sin empleo, necesitaban su dinero, los sacaron de allí, los trajeron para casa, porque no los podían mantener allí ellos, pero les cogieron la pensión para mantener también la... Y ahora habrá que ver si los vuelven a llevar para allá, cuando vuelvan a funcionar las cosas. A mí es que me llamó la atención, o sea, una cosa que, bueno, que cada uno hace con su vida lo que quiere y yo no entro. Pero sí me llamó la atención, ¿no? Le digo que esa gente, es verdad que se conformaban con menos, no necesitaban un iPhone, necesitaban tres televisores, la Play, el coche cambiado cada seis años, el Mac, no sé cuánto, vivían con lo que tenían y, bueno, pues, no sé, cada uno, pues, en el fondo, yo siempre lo digo, y a mí me encanta la tecnología y la cacharrería, soy un caprichoso, me intento controlar, pues, digo, en el fondo, nos creamos necesidades nosotros mismos. Vemos una Keynote de Apple y lo queremos todo, y realmente no lo necesitas. Pero, bueno, somos así, es el mundo que nos ha tocado vivir y del que queremos también vivir. Sí, bueno, es algo raro. En el chat dice, Ragenau habla de asilos. Estoy abrumado tratando de leer el chat al mismo tiempo, el Twitter y el... Oye, saludo a Ragenau, que hace mucho que no te veo. Ragenau, tú le dices Ragenau a Ragenau. ¿No? ¿O Ragenau? Yo le digo Ragenau, que somos los andaluces. Ragenau, bueno, pues, a partir de ahora yo también le voy a decir así. Ragenau. Si, no que me regañe, que parece que me conoce. Y hace rato estoy invitando a José María a la conversación, pero no entra, no sé qué ocurre. ¿Ha apagado el aterriz de internet esta vez? Yo creo que sí tiene. José María Ortiz. Sí, José María Ortiz. Aquí dice que sí está. Es más, parecería ser que lo tengo en la llamada, pero no lo oigo. A lo mejor no está. Solo hay cinco en la llamada. José María no está. Bueno, no sé, yo es que no lo tengo en... No están en la llamada Ortiz, Leonidas... Es que creo que no... Igual no podemos estar tanta gente. Aquí pone Félix Riaño, añadió a J. Ortiz a este chat. Sí, pero mira, no están en la llamada ni Ortiz, ni Neólidas, ni Maderillano. Yo creo que más de cinco no podemos estar, creo. Esto lo había que haber hecho por Hangout. No, porque la otra vez hubieron hasta 20 personas en el anterior. No lo sé, yo nunca he grabado con tanta gente. Sí, pero ahora hay que ser premium para poder tener eso. ¿En serio? ¿20 personas? Bueno, esto son cosas de Microsoft, desde que cogí Skype. ¿Ahora hay que ser premium para eso? ¿Qué digo yo? No sé, porque como Microsoft es muy dado a hacer esas cosas, aparte de las actualizaciones. No, no creo. ¿Alguien en seguido es Skype? Premium CM. No sé, mira... Bueno, tenemos a Premium aquí, así que no hay por qué. Claro, claro. No, pero es que ponen ocho participantes, cinco en la llamada y hay tres que no están en la llamada. Supongo que estarán esperando a que alguien nos salgamos. Bueno, yo, bueno, me salgo si acaso y ya está, no pasa nada. No, pero no tiene sentido. Sin problema. Alexandra, ¿estás? ¿Sí estás o no estás? Sí, aquí estoy. Creo que estaba teniendo una cosita, pero aquí estoy. Vale, muy bien. ¿Te llamó algún paciente mientras tanto o no? No, tenía que ponerle cuidado a la olla de la comida. Ah, pero está muy temprano para preparar la comida hasta ahora. Pues es que tú haces podcast muy temprano, Félix. Lo de hoy es sobre barriga. Sobre barriga. Ese plato no tiene igual en el mundo. ¿O sí? ¿Y qué es eso? Haces un plato de comida, te acuestas y lo pones encima. Es un corte de carne. ¿De res? Sí. Sí, es de res. Sabe muy delicioso. De res. De res. A mí me resultó curioso cuando fui a Colombia. Res. Res. Aquí no se dice res en España. ¿Cómo dicen? Vaca. Ternera, más o menos. Más bien. Alguien me explicó que en realidad la diferencia entre res y vaca es que una está de pie y mascando pasto y la otra está servida en tu plato. No, pero si nosotros matamos la vaquita pequeñita. Sería como pez y pescado. Sí, como pez y pescado. Yo creo que vosotros la matáis más cuando es mayor. Mayor, creo. Sí, más grande eso lo escuché yo a Manuel. Que cuando es muy chiquita, ahí las matan. Exacto. Por eso es ternera. Nosotros. Nos está corrigiendo. Como yo digo, se llama Regenau. No es Regenau. Es Regenau. Bueno, si la matan cuando ella es vieja, ¿no sería res? Sí, sí, sí. Y aquí ternera cuando es jovencita. Sería rex. Con ex. ¿A quién? ¿A quién es para rex? Aquí lo que hacen es vendernos vaca vieja en vez de cuando dicen buey, bueyes hay pocos que se maten. Te venden carne como buey, pero en el fondo es una vaca vieja. Aquí hay muchos bueyes, muchos. Necesito más mexicanos en los podcasts, hombre. ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Qué? Eso iba con segundas, ¿no? Ajá. Yo no la leí. Yo no cante el chiste, pero bueno, ya sé que va con segundas. Ya me conocen, ya me conocen. Oye, amigo, pues si quieres vamos despidiendo por bloques para que entres más, por lo que dicen de que no pueden entrar más de cinco. Que no lo sabemos. Y es un placer. No creo, porque en realidad, a ver, madrillano, si estás oyendo y estás lejos, ¿podrías probar a colgar? A ver si eso nos hace alguna diferencia. Ah, ya llegó José María. Ah, sí se puede, ya hay seis. Sí se puede. No hay límite. Hola. Hola, bienvenido. Bienvenido, José María. ¿En qué parte de España estás tú? Espera un momento que voy a cerrar. Estoy en Sevilla. Vale, ahora ya. Al final he entrado llamándote yo. Lo que no sabía era si yo te llamaba, podría entrar directamente o te iba a formar más al lío, por eso no te he llamado antes. Pero al final simplemente con llamarte he entrado. Yo he entrado llamándolo también. Sí, no hay problema. Muy buenas a todos. Hola. ¿Qué tal, José Ortiz? ¿De qué podcast eres? O no puedes escuchar tal cual. Como no escribo, tengo un podcast que, como dice alguno por aquí, está en Barbecho. No publico desde abril, precisamente mi último episodio fue mi viaje a Bogotá y desde entonces no publico. Pero bueno, ahí tengo cosas pendientes. Ah, ya te identifiqué. ¿Qué significa Barbecho? Barbecho es en pausa, sí. Sí, es en la tierra, cuando tienes un huerto, cuando las rotaciones de la tierra, el año que no, o la época que no cultivas, está en Barbecho. Debo ser muy citadino que no conozco esa expresión. Ay, 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 ay. Ya estaba relacionándolo con la barba. Podría ser. Porque la verdad es que yo sí soy muy urbano. A mí lo rural me da duro. De todos modos, no es lo mismo Barbecho que un Berberecho. Ojo, cuidado. ¿Y ese qué es? Eso lo sé yo perfectamente. Se ha criado entre ellos, ¿no? ¿Qué es? No entiendo. Ah, pero tú decías lo de mexicanos. Aquí también los españoles nos contamos los chistes entre los otros. Hombre, cuenta que es un Berberecho, que además están riquísimos. ¿Un chiste de mexicanos? A ver cómo es. No, que los mexicanos no entienden esas palabras. No sabéis lo que es un Berberecho, entonces. Es marisco. Marisco aquí en Galicia tenemos... Es lo que prima aquí en Galicia. Todos los que vienen a visitar Galicia no ven más que marisco. Vamos a Galicia porque marisco. Y bueno, el Berberecho aquí es algo... Es una joya de la corona. Se cría entre las rocas en rompiente fuerte de... Donde golpea el mar fuerte en las rocas. Ahí hay que cogerlo a mano. A mano no se puede coger de otra mano. Arriesgándote a que te coja una ola cuando te golpea el mar. Y ahí es cuando, de verdad, ese producto que extraes, que es como un... Tiene una parte que es como si fuera una... Un diente. Como si fuera así unos dientes que se enganchan en la roca. Y la otra parte, la carnosa, que es la que se come. Y hay que arrancarlos de ahí con... Con un... Como podría explicaros. Con un gancho. ¿Un instrumento especial? Sí. Te tienes que enganchar a la roca. Golpeando el mar. Escondiéndote de que te golpea el mar. Un gancho. Y ir cogiendo con una bolsa los berberechos. Y metiéndolos en la bolsa. Y después eso se vende. Pero eso, como es una labor así tan... Hecha a mano, pues cotizan. Bueno, te pueden cobrar. No quiero decir los precios, pero... De las perlas de la virgen. Aquí que te coja un marisco es algo muy peligroso. Dios, no. Precios prohibitivos. Sí. Bueno, perdón, perdón, perdón. Estamos confundiendo. Estamos confundiendo. Estoy hablando del Percebe. Del Percebe. Ah, sí. El Percebe. El Percebe. Eso nos dice Rajenau. Esa es la joya número uno. Y después el Berberecho, que es otro producto marisco. El Percebe no me gusta, eh. Sí, pero el Percebe... Bueno, ya a mí tampoco. Pero el Percebe, de verdad, eh. Se coge y se vende a precio de oro. Pero de oro, eh. Por la técnica que os digo. Cómo lo tienen que coger. Que es jugándose la vida. No hay otra manera. Ni cogerlo. Es más, si lo coges o lo encuentras sin que el mar bata o esté así golpeando, no vale para nada. Se percebe. Tiene que batir el mar. Si no, vale. Entonces, por eso vale el Percebe, vale. Para nosotros lo más caro es la langosta. Pero el Rajenau o como se pronuncie, ¿ya llegó? ¿Estás oyendo? ¿Estás hablando? Hace un instante estaba. Estaba y se fue. Mira, estoy leyendo aquí un anuncio de tal, porque he estado mirando. El kilo de Percebe puede alcanzar en Navidad y tal unos 250 euros el kilo, eh. Por eso, por eso, ¿ves? Pero aquí el Percebe, ¿qué es? ¿O todos saben qué es Percebe menos yo? No. Os lo acabo de decir ahora. Es como un... Es un tipo de marisco y ya. Es un tipo de marisco que es como una uñita que se engancha en la roca, así fijada, y por la otra parte tiene una carne que se come. Cuando la coges, se come. Hay que cocerla, hay que hacer... Bueno, hay varios preparados. Pero el precio que se pone tan caro es por lo que os comenté antes. La manera de coger se percebe. Es arriesgando la vida, vamos. Es un deporte extremo, sí. Me imagino, sí. Cogerla en las rocas, la cocina. Ahí enganchado, te tienes que poner un traje de neopreno batiendo el mar, que es la única manera que es cuando se de verdad alcanza valor en el mercado y vale para el golpercebe. Y la lancha te deja en la roca, saltas a la roca rápidamente, te viene la ola, tienes que separarte, esconderte, volver a salir. Tienes que saber cuándo viene el mar y muchos murieron ahí en el intento, claro. Así que muchos quedaron por el camino, hay que saber. Yo voy a ir a Galicia en breve y voy a comer carne en Galicia. Me gusta... Sí, sí. Yo hasta que fui de vacaciones a Galicia hace tres años, que no la conocía, conozco solamente Cangas de Morrazo y Santiago. ¿Qué? Hasta que no fui allí, no descubrí lo que era la ternera de verdad. Lo que nos ponen por aquí, por el sur, es sucedáneo de ternera, en la mayor parte de los sitios. ¿Sucedáneo significa algo que parece pero no es? Exactamente. Un alternativo, un producto alternativo. La ternera que he comido allí no la he comido en ningún otro sitio. ¿Ternera gallega se llama? Es espectacular, sinceramente espectacular. Ternera gallega. Bueno, para nosotros en América, por lo menos en Sudamérica, la carne famosa es la argentina. Sí, también está muy buena, pero es diferente, es diferente. Es más, hay un restaurante argentino que es muy famoso entre turistas, en el que se supone que vas y puedes probar todos los tipos de carnes que preparan allá en los asados, los churrascos y todas esas cosas. La carne argentina está riquísima, pero yo estoy soñando con llegar a Santiago, juntarme con todos los amigos en una casa y hacer un asaito chileno con buen vino de la tierra y eso es una delicia, la verdad. Así es. Pero cuando lo... Dale, dale. ¿Cierto que... No, tú, tú. No, me decía que cuando estuve en Bogotá, la verdad que comí muy bien también, ¿eh? Muy, muy bien. Ah, sí. Yo cuando fui a Medellín lo que lo pasé mal fue con el pan. ¿Por qué? Todo arepa, arepa, arepa. Te ponían todo arepa. Ah, bueno, sí. Arepa viene en Medellín, sobre todo en Bogotá. Bueno, te cargan algo de pan, pero en Medellín, madre de Dios. Y en Medellín usan un tipo de arepa que no es la misma que se come en el resto. Pero ¿dónde está el pan? ¿El pan dónde está? ¿El pan? ¿El pan? Espera. A mí me encantó de Bogotá los jugos. Me encantó. Me encantaron, vamos, los diferentes. Y luego una cosa que me sorprendió mucho de los restaurantes es... Hay restaurantes de mucho tip, muy diferentes, pero por lo menos en los que yo estuve, por muy diferente que fueran, se podía comer absolutamente de todo, en todos. Desde sopas, ensaladas, pizzas, hamburguesas, una carne, un pescado. O sea, lo que me sorprendió muchísimo. Y una pregunta que se me ha acabado de ocurrir en Colombia, en México y tal. ¿Se da propina como norma o se da propina solo como una gratitud especial si te tratas muy bien en el servicio? Como norma al 15% o 10%. Pero es opcional. O sea, no la puedes dar, pero es mal visto si no la das. En México. En Chile. Es que eso en Chile es igual. Me hizo mucha gracia porque cuando pagábamos algo por allí, me preguntaban, ¿te incluyo? Ay, no me acuerdo de la frase exacta que utilizaban, pero es la propina. En Colombia se usa así. Hay una... Propina sugerida. Hay un porcentaje sugerido que para nosotros en Colombia es del 10%, pero como es una cortesía, en realidad no se puede poner dentro de la cuenta. Y por eso cuando te pasan la cuenta te preguntan, ¿desea incluir la propina para que hagas un solo pago incluyendo lo que debes más una propina si tú la quieres dar? Y ahí puedes decir sí o no y da igual si dices que sí o que no, estará muy bien. Nadie te dirá nada. Pero normalmente decimos que sí. Claro, es que lo pregunto porque en Chile es igual, creo, en el 10% y además... Pero cuando tú pagas con tarjeta es más vergonzoso todavía, sí. Claro, pero es que yo la primera vez que fui, fui a un restaurante con mi cuñado. Por eso, porque uno se obliga a decir que sí. Fui a... Pero bueno, yo no sabía nada. O sea, yo era la primera vez que viajé a Chile. No, no. O sea... De hecho, tanto no estás obligada que es una manera, por lo menos en Colombia, es una manera de decirte, ¿te ha gustado? ¿Has estado bien? Si tú dices, no quiero incluir la propina, te dicen, muy bien, ¿qué nos sugiere para mejorar nuestro servicio? ¿En qué podemos mejorar? Pero eso lo sabéis vosotros. Yo hace 10 años o 11, que creo que fue la primera vez que viajé a Chile, fui a pagar y me sentó mal, porque en España no se da... O sea, se da propina si alguien te trata muy bien o algún dinero suelto así que te sobra, pero ni porcentaje ni nada, ¿no? O lo que sea. Las monedas pequeñas. Y fui a pagar. ¿Y cuánto es la cuenta? Pues no sé cuántos pesos. Y digo, pues le doy la tarjeta y me dice, ¿y de propina? O sea, me sentó mal. Como dicen, me entró ganas de decirle, ¿cómo que de propina qué? ¿De propina nada? ¿Yo por qué te voy a tener que dar propina? Se me quedó así mirando, claro. Pero como no sabía yo muy bien, le pregunté a alguien con qué y me dice, no, es que se suele dar el 10%. Ah, vale, pues pónselo hoy y te lo cobran. ¿Y ustedes no suelen dar propina o ya va incluida en la cuenta? Libremente. Yo sí doy. Libremente. De hecho, hay sitios que te prohíben dar propina. Es curioso, ¿no? Aquí no... Aquí se da como una gratitud. Si te tratan bien, si tal, pues bueno, la das. O si te... No sé, te cobran por una cerveza con una batata para uno con ochenta, pues das dos y se queda. Nada más antes que ahora. Nada más antes que ahora. Algunos colombianos, que no me ha tocado a mí el caso, me han contado que van de turismo a México y vuelven diciendo, por Dios, qué cansado es, qué aburrido es que te estén preguntando en todas partes, te estén extendiendo la mano pidiéndote la propina. No es posible darles la propina una sola vez, es decir, si vas al hotel, vas a estar una semana, no es posible que me pidan la propina solamente al final yo les doy la propina, pero todas las veces tengo que darles la propina en el desayuno, en la comida o el almuerzo. Si voy a pedir una bebida tengo que dar la propina, todas las veces me aburro. Es que somos más cabrones, o sea, depende a quién veas, ¿no? Si lo ves como turista, pues sí, se intentan aprovechar. Pero, digo, depende a donde vayas, o sea, puedes ir a un hotel, gran turismo, todo incluido, y ya pagas todo lo que tengas que pagar y ya está incluido en las propinas, pero si tú la quieres dar, la puedes dar. Claro, pero según entendí, lo aburrido era que pase tantas veces. Es igual que en cualquier parte del mundo. Sí, en Colombia también se ve eso, Félix. Ya, pero si entras a un restaurante y al salir. En toda parte, en Cartagena también pasa lo mismo, le escuchan uno el acento y lo van tumbando de una. Pero yo creo que ahí, igual, al menos lo que yo conozco y tal, se da también propina al señor de la gasolinera que te echa gasolina. Bueno, aquí como nadie te echa gasolina, normalmente te echas tú. No, aquí no se dan, sí. Pues te echan y les suele dar algún dinero, o sea, es como, es como, realmente es como un sobresueldo. Ya, ya entendí. Sí, tienes razón, Premium. Lo que pasa es que aquí estamos muy acostumbrados a que todos nos hagan todo. Por ejemplo, si vas a una gasolinera con tu coche, hay alguien que lo hace, entonces te cobra la cuenta y normalmente le puedes dejar algo. Si vas al supermercado, está el… normalmente son niños que, exacto, que son los, les llamamos cerillos, que es el que te guarda las compras del súper y le das una propina. O hay alguien que lleva tus bolsas a tu coche, somos muy comodinos, hay gente que te ayuda para todo, es raro que tú hagas las propias cosas y los gratificas si tú quieres, pero… Uy, eso de los gratificas me sonó, me sonó ya mucha propina. Desde pues esto es tu gratitud. Ah, gratitud, ya. No gratificación, sino gratitud, ok. Es recto. Perdón, van a pensar que yo estoy loco. Ya lo pensamos. Acaba de pasar un marco. Ya lo pensamos. Apenas te das cuenta, Félix. Sí, recién me doy cuenta. Hola, puto rico. Lo que a mí me gustó mucho de Colombia cuando estuve es un tópico, pero es el café. Yo nunca he sido muy cafetero, la verdad. Me tomo dos cafés al día, no me tomo más, pero a mí antes me daba relativamente igual que café. Y de hecho, en casa, antes de ir a Colombia, teníamos la famosa Nespresso, la cafetera de cápsulas. Y le he cogido manía al Nespresso. Y me he acostumbrado al café molido, o sea, al café en grano, directamente molido en la cafetera. Y ha sido el único sitio del mundo en el que he visto, en el hotel, en el desayuno del hotel, una cafetera que te molía el café en el momento. Nunca, en ningún sitio lo he visto. De hecho, normalmente el café en los hoteles suele ser malísimo. Pues aquí era todo lo contrario, obviamente. Sí, acá normalmente hay un café siempre de entrada. Cada vez que llegas a una casa, puedes contar con que te ofrezcan un café. Y en cualquier sitio vas a conseguir un café. Aunque no siempre muy buenos, ¿no? Pero siempre hay café. Cuando volví, me traje el típico. Me traje el Juan Valdés, por supuesto, el típico. José María lo sabrá. Aquí en Andalucía lo que no falta nunca es la cerveza, ¿eh? No, no. Aquí. Oye, pues la Cruz Colombia está muy buena, ¿eh? Sí, no. A mí es que como me gustan todas las cervezas, pero es verdad que hay muchas cervezas por allí que están muy ricas. Y aquí lo que pasa es que al mercado aquí no llegan, indudablemente. No, ese es el problema. Allí no, aquí no llegan. Y ahí... Yo estuve en un par de cervecerías artesanas y la verdad que es una... Está muy... Vamos, me gustaron mucho. Aquí llega una mexicana, Coronita, pero es que para mí eso no es cerveza. Eso es un... Pero yo... Vamos, yo estoy seguro que la Coronita que nos bebemos tú y yo aquí no tiene nada que ver con la que se puede beber yo. Yo creo que está Corona y aquí llega la Coronita, que yo no sé si es más suave, más... No, es la misma. Es la cerveza de Clara, es muy ligerita, muy rica. Muy, muy ligera, sí. Aquí es... Decimos que es de albañiles. Envase más chiquitito. Es la Corona normal, de tamaño de cualquier cerveza, y hay una chiquita que le decimos aquí que es la Capsulita, que es la Coronita. Pero es la misma simplemente en un envase más pequeño. Aquí en algún momento se probó a vender envases mucho más grandes, como los que se utilizan en los países europeos, pero especialmente en el Caribe, en la costa Caribe de Colombia, lo que más ha funcionado son las cervezas muy pequeñas. Para nosotros no es Coronita, pero hay una que se llama Costeñita. La grande se llama Costeña y la pequeña Costeñita. Y funciona mejor porque como el clima es muy cálido siempre, el beber de envases pequeños te asegura que está fría hasta que te la termines. Cuando pides un envase muy grande, al llegar a la mitad de la cerveza, pues ya no está tan fría y ya no sabe... Bueno, depende de la velocidad a la que bebas también, ¿eh? Claro, claro. Hay veces que no da tiempo a que se ve caliente. No, no, no. Hay veces que no. Bueno, ya te digo yo que en una jornada de podcasting no se calienta la cerveza, Félix. O sea, yo de hecho muchas veces cuando estoy en sitios así en verano, como Málaga, Sevilla y tal, cuando llegas así con sed, yo pido dos cañas. La caña es el vaso corto, digamos, con cerveza, tirado de grifo. Hasta que alguien me dice que es una caña, para aquí es simplemente una raíz donde se saca el azúcar y listo, pero tú no ves... El vaso tiene como forma así como de un cilindro, pues... Bueno, también hay otro que se llama tubo, que es más largo, es como una caña larga. O sea, es un típico vaso de cubata. Claro. Bueno, de cubata a mí me gusta más el de la sidra, pero bueno. Sí, bueno, a mí también, pero es típico de toda la vida. ¿Cubata es un cuba libre? Sí. Ok. Y caña, yo lo que sé es que entras a un bar, golpeas la mesa y dices, caña aquí. Una caña, por favor. Sí, la birra es la cerveza, Sara. La birra es cerveza en italiano. Sí. Ah, es en italiano eso. Sí, en italiano. Birra es cerveza en italiano. Hay una marca famosa que es la birra, pero ni nastro, azzurro. Y es horrible, la probé una vez y era horrible. Que lo pronuncie el amigo de Félix, que es italiano, ¿cómo es? Italiano, colombiano, español, no sé. Italiano, catalán. Eso. Pero con algo de acento colombiano también, ¿no? De estar ahí. Más bien algunas palabras colombianas usan, pero en el acento no. Todo el mundo lo... Pues él mismo dice, ¿no? Vas al Caribe y te cobran más caro por ser extranjero, pero... Pues se le nota mucho. ¿Y a ti por qué no se te nota el acento, Félix? Es por... En Bogotá todos hablan con acento casi neutro, o solo eres tú. No te entiendo la pregunta, repíteme. En todas las cosas que vemos colombianas, no hablan como tú. ¿Cuáles son todas las cosas? No sé, es su merced, puede pasar aquí y tener así como... ¿Su merced? Como que están hablando así. ¿Cómo era? Me lo recateé en su cita. Me lo recateé. Es decir, ¿que yo hablo así, estás diciendo? ¿O que yo no? No, no hablas así. No, es que la voz de Félix es como muy comercial, ¿no? O sea, no tiene para nada ningún acento, aunque a veces se le sale un poquito lo rolo. ¿Sos rolo, Félix? Claro, yo trato de que se me note al incluir, por ejemplo, el su merced, que es una frase que antiguamente le daba vergüenza a la gente, porque es de origen campesino. Sí, es muy campesina. Es de origen muy humilde, entonces hubo una época en que la gente se avergonzaba y lo eliminaron. Y luego, de repente, con la onda hipster y demás cosas, y a partir de Andrea Echeverry, de Atalcio Pelados, que dijo, pues yo lo voy a usar en público. Sí. Y ha vuelto, y entonces uno decide incorporarlo, y también me sedujo mucho desde alguna vez que un amigo mío colombiano en Miami me dijo que trabajaba con argentinos que siempre se saludaban de beso, entre hombres, los argentinos se saludan de beso en la mejilla, y a veces, si son de mucha confianza, se saludan de beso en la boca, y se dicen siempre tú. Mi amigo bogotano se cortaba con eso, es decir, se sentía incómodo, y les decía usted, como solemos hacer los colombianos, y ellos se molestaban porque están acostumbrados al tú. ¿Pero en Argentina no decían más el vos? Sí, el vos, pero el vos es un reemplazo del tú, siempre es la segunda persona. Los colombianos, muchos colombianos, nos saltamos la segunda persona y hablamos, o en la, sí, el colombiano rolo, el colombiano de los Andes, de la región bogotana, hablamos en primera o en tercera persona, casi nunca en segunda. Así de usted, ¿no? Sí, entonces, por ejemplo, estás hablando con un hermano, con los hermanos, siempre nos decimos de usted. Hola hermano, hermano Félix, yo soy el Golo, a ver, háblame, como dice. Hola hermano. Hola hermano. Qué troncita por tu cabeza, manita. Yo no la entiendo. ¿No la entiendes? No la entiendo. Pues qué grosero es usted, señor Félix, muy grande. Yo sí. Yo no sé, yo no sé, yo no sé. Ese es un marcianito, ¿no? No, no, yo soy marciano. Ah, bueno, entonces, dentro de Colombia hay tantas regiones y tantos acentos que es normal, es común, que haya errores y cuando alguien extranjero quiere imitar a un colombiano, imita solo a una parte de los colombianos. Sí, es como en México, ¿no? ¿Qué pasó, carnalito? ¿Cómo estás aquí? Estoy en el podcast de Félix, de este güey. ¿No? O sea, es como el cliché, más o menos, del colombiano. Lo que entendemos, nada más, ¿no? No es que sea la realidad. Pero no tanto el cliché, sino que es como si cuando quisieras imitar a un español, hablases como gallego y asumieras que el vasco también habla igual. Es lo más popular, digamos. De hecho, el gallego es distinto al andaluz, distinto al centro de Castilla o Madrid, distinto al... o sea, incluso, incluso en Andalucía, que somos ocho provincias, cada provincia tiene un acento distinto. Mira a José Linde Obrí, que es José Linde Obrí, que habla como tú, ¿verdad? A lo que se refiere Félix es el uso de la Z, de la S. Claro, claro. Se sea más. En Granada se habla más con las vocales más altas. En Córdoba, o sea, es muy distinto. Y estamos en una región pequeña, digamos. O sea, imagínate ya cuando te vas a... ¿Quién se cayó? Algo se está cayendo por allá. Es Sara, creo. Yo creo que es Sara que está en la biblioteca. Está en la biblioteca. ¿Aló? Sí, aló, chao. Chao, que te vayamos bien. ¿Me escuchan? No, no, me estaba despidiendo de alguien. ¿Me escuchan? Oímos todo, Sara, lo sabemos todo. Te estabas besando con esa persona. Todo se supo. Pensábamos que había un terremoto. No, terremoto no. Me da miedo el terremoto. Bueno, acá el terremoto también es un trago, por si acaso. ¿Un trago? ¿Está Rageno? Buenas noches. Acláranos cómo se pronuncia tu nombre, por el amor de Dios. Rageno. Ahí está, Rageno. Es francés. Sí, puede ser. O sea, no es tu pseudónimo, sino es tu nombre real. No, no, es mi pseudónimo. Mi nombre es otro. Ah, vale. Pero igual tu pseudónimo se dice Rageno. Rageno. Y alguien te contestará en algún momento y te dirá Rageno. 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 Para que sea apto para todo el público. Hay muchos niños oyendo podcast. Y ahora es cuando... Ahora es cuando Félix recibe un golpe. Sí, ahora es cuando le tenés cabedado al botoncito del... Son rápidos. No, látigos, no. Aquí dentro de poco ya va a dar igual, porque pasaremos del horario infantil al horario normal. A ver, mira. ¿A qué hora se empieza el horario para adultos en España? Da igual, aquí no lo respetan las telegramas. Da lo mismo. Mira, hoy se estrenaba... ¿A qué hora? Hoy se estrenaba en un canal, o sea, un canal abierto, que no va ni por cable, ni de pago, ni nada. Creo que era cuatro, creo. Un reality de... En una isla, gente desnuda. Y bueno, pues no sé, a la gente le gustará ver otra gente desnuda. No sé, a mí no me llama demasiado la atención, pero... Pero un reality sobre eso. Ya está con la isla esa. Sí, de Adán y Eva, creo que se llama reality. Que aparte, yo esta tarde estaba comentándolo con mi mujer. Que en el fondo es lo que se vende. Porque la gente que va ahí son naturistas, que bueno, que vean desnudos, que vean desnudos, que ellos lo ven de forma natural. Pero el que lo ve, el que lo ve con el morbo, de ver a gente desnuda, a ver cómo vive. O sea, no sé, yo... Es que a mí lo reality no me llama... Yo casi no veo la tele. Yo no veo la tele. Pero me llama la tele. O sea, ya es como, aquí está Gran Hermano y todo eso, de ver a la gente viviendo en una casa y cómo se pelean y tal. No sé. ¿A usted no le gustó una caricatura... Bueno, dibujos animados que eran la familia Telerín? No. No, no me suena, no. Ah, bueno. Aquí en México era algo de España. Entonces, a las ocho de la noche, más o menos, ya es cuatro. Ah, sí. Vale, vale, ya sé quién es. Entonces salían unos... Para nosotros nos daba mucha risa porque era con el doblaje español. Y entonces decía, vale, vamos a la cama. Y luego eran... Vamos a la cama. Ah, sí. Sí. Coño, qué viejos sois. Ya iba a decir yo. Qué viejos sois. Yo soy los chavales blanco y negros. Bueno, Miguel Ángel, yo me acuerdo de eso. Tampoco... Coño, pero yo me acuerdo, pero que lo veían... Los mayores habían visto eso. No, no. Yo lo pillé como de... No, 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 aquí va a empezar a decir la data cada uno porque... No, no, yo me acuerdo de que eso salía en la tele y yo ya no me iba a la cama, ¿eh? O sea, y yo no tengo demasiados años. ¿Qué? El que yo pillé... 36, 36, 36. En España, en España, con 36 supongo, que tú más que esa gente pillaste al Casimiro, que era un muñeco peludo, naranja. Que lo echaban en televisión española. No me acuerdo de... Con una canción de Siniestro Total, que era buenísima. Se lavan los dientes, tengo mucha pastita y agua caliente. Es, es, es. ¿Estáis diciendo que Siniestro Total hizo una canción para niños? Bueno, hay una canción que hizo y yo creo que fue la única que no decía malas palabras. Y la pudieron meter ahí para eso. Sí, 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 Siniestro Total, con todo lo que es Siniestro Total, un grupo punk. Tenía una canción que se... De Galicia, de Galicia, además. Sí, sí. Y lo metieron en ese anuncio, por decirlo algo, de ese comercial que era invitando a los niños a dormir. Yo me acuerdo, vamos, yo soy de la época... Está en YouTube. Yo soy de la época de Barrio Sésamo, del de verdad, del bueno. Tú de Barrio Sésamo y yo de antes, Caponata. No, no, el bueno es Espinete y Don Pimpón. Aquí era Plaza Sésamo. Plaza Sésamo. Plaza Sésamo. ¿Y quién era? ¿Quién era el personaje principal allí, Josh? El amarillo este... Ay, no sé, ahorita en el chat nos... Aquí era un erizo. Un erizo, se llamaba aquí Espinete. Aquí era un pájaro amarillo, grande. Ah, no, pero esa era la gallina Caponata, sí. Es Caponata, Caponata y perezil. El carácter... El amarillo... Yo, a mí, lo que nunca he podido ver, porque... O sea... ¡Que no, 30 segundos! Yo no soy. Esa es la canción de... Yo no soy. Pero con un poco más de ritmo. Yo tampoco. Bueno, ya. Esa es la de Casimiro. Sí, pero un poco... Era un poco más de ritmo. ¿Casimiro es un pájaro amarillo grandote? Esa es Abelardo, ya me acuerdo. Era una fregona sin palo. ¿O será él? Tal cual. Yo, lo que no aguantaba, y a la gente aquí en España le gustaba, y tengo muchos amigos que le gustan, pero yo nunca le vi la gracia. Y me va a ir a pegar, pero al... ¿Cómo se llama este? Joder, se me ha ido. Que eran mexicanos. Súper famosos. ¿El chavo? Ah, lo de... El chavo. Nunca lo entendí, nunca me reí, nunca me cayeron bien. ¡Me caes muy bien, Mimio! Eres mi mejor amigo a partir de ahora. O sea, lo veía... La gente se ríe y decía, ¿por qué os reís? Si es la... O sea... Es idiota ese problema. Sí, sí. Además, yo no sé si era por el tema del color... Es verdad que era antiguo. Pero entre que era antiguo. El color yo creo que cambia en América con el sistema Alpal, el OPEO, allí y tal. Sí. O sea, se veía con un color de mierda. O sea, no sé, era como una foto vieja de gente que no hacía gracia. Y es que es muy vieja. No sé, no, no. No sé, era muy raro, era muy raro. Más bajito, Josh, que estás muy fuerte. El primer podcaster que sabe de lo que habla. Muy bien, señor Primi. Pero bueno, que para gustos los colores, ¿no? Como se dice en España, cada uno tiene... Esto es como los culos, cada uno tiene el suyo, ¿no? Y hace con él lo que quiera. También, también. Supongo. Me imagino que se completará así, ¿o no? Sí, no sé, aquí se dice para gustos los colores, cosas así. Abelardo, dice Mager. Digo Mager. Me lo voy a escoger. No, pero Abelardo es para los viejos, para los jóvenes tiene otro nombre. Bueno, están a Bernie, a Nerny, bueno, Beto y Enrique, Archibaldo, Greñaldo, el conde de contar, Elmo, la rana René. Ustedes dicen Kermit, ¿no? Bueno, no, Kermit es el nombre. Dale, tienen otro nombre al... Gustavo. Gustavo. Gustavo, la rana de Gustavo. Más dicharrachero. Gonzo. Gonzo era mi favorito. Súper Coco, Súper Coco también. Oye, ¿y Epi y Blas? Sí, sí. Hola, Epi. Hola, hola. Súper Coco aquí es una marca de caramelos, que creo que viene de Venezuela. Súper Coco. Bueno, hablando de caramelos, yo no sé si llegó a América alguna vez, los Chupa Chups Coyac. Sí, pues los Chupa Chups, sí, se reconoce como una marca, aunque... Sí, es una marca, pero luego dentro de la marca Chupa Chups, que bueno, que además fue un español que lo inventó y tal, para que los niños, no sé, que manchasen con el caramelo, pues le puso un palo. Ajá. Y bueno, pues había una marca en concreto que se llamaba Coyac, igual que el actor este Calvo. Sí, sí, esa comida yo. Pues mira, precisamente la acolición de eso, no sé si sería de la marca Fiesta, lo de Coyac, ¿no? Porque había una marca de Chupa Chups, o sea, de lo que es la empresa, de la Fiesta, Fiesta S.A. Sí. Y hoy, precisamente, acaba de cerrar. Eso, eso es lo que quería comentar, que digo, que eso era el caramelo de toda la vida, de todo el mundo, y hoy ha cerrado, es como... Sí, Chupa Chups y las piruletas. Sí, piruletas. Aquí son paletas. Aquí es una de esas marcas generalizadas, Sara es la que se sabe el término. Vulgarizadas. Vulgarizadas. Vulgarizadas, sí. Sí, porque la fábrica aquí se llama Colombina, y al final la gente terminó diciendo, véndeme una Colombina, y se refiere ya a cualquier tipo de caramelo que tenga un palito. Eso lo explicó Sara, me gustó ese podcast. Acá, acá la dicen Coyac, por el Coyac. Es el mismo que están contando español, ¿verdad? El que cerró hoy. Oye, y hablando de caramelos, yo no sé cómo es en el resto de América, pero en Chile hay pocos, o sea, hay caramelo normal, pero aquí hay unas cosas que se llaman gominolas, gomas, que es como, no sé... Golosinas. Golosinas. Es como un caramelo blando, así de azúcar, que bueno, lo hay con azúcar por encima, azúcar por abajo, que pican más, que pican menos. Hay una infinidad de cosas que yo allí en Chile al menos no encuentro, y de hecho yo cada vez que voy tengo que ir con kilos para los sobrinos. Es como el gummy bear, los ositos estos de... Sí, 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 pero ese es como el estándar, y aquí hay mil tipos de productos. Sí, aquí hay todo, aquí hay... Y los colores, sabores, o sea, hay un botán. Pero acá hay un montón de chupete y pastillas y chocolate y esas cosas. Yo soy... Como con la misma barrieta. Pero no es lo mismo. Es la goma, es la... El osito ese, pues imagínate, de mil sabores distintos, de mil tamaños distintos, mil colores distintos, texturas... Para nosotros son gomas... A ver, las gomitas. ¿Gomas? ¿Sí? Aquí las gomas son las tetas. ¡Ah! No. Aquí es una cosa, aquí es para no tener... Me gusta tus gomas. Eso mira mucho por allá, ¿eh? Aquí no. Aquí tiene relación con las tetas, pero no... A que son los candones. Claro, también, también. Oye, una cosita, yo les tengo que dejarlo. Vale, pues gracias por haber estado con nosotros un rato. Nada, me lo he pasado muy bien y un placer hablar con todos vosotros. Hemos hecho un rechazo agradable y que quienes nos estés escuchando, pues espero que también se haya divertido. Oye, esto enriquece al final el vocabulario, conocen mundo, te ayuda a empatizar con otra gente. Yo creo que el podcasting es un buen ejercicio, ¿eh? El podcasting comunica, la radio informa. Eso lo oí esta mañana en uno de Sune. Se sociabiliza mucho. Te van a correr, Félix. Un placer premium y qué bueno que eres un gran podcaster que no le gusta al Chavo del Ocho. Pues nada, muchas gracias y un abrazo a todos. Un abrazo. Vale, chao. ¿Cuál es tu podcast? Ah, el mío. Pues mira, tengo tres. Dale. ¿Cuáles son? Mira, os cuento así un poquito. Tengo uno que grabo una vez al mes, que dura aproximadamente una hora, que es el sobre tecnología, que se llama Divagaciones Tecnológicas. Ok. Tengo otro que intento grabar todos los días, aunque a alguno me salto, que es cortito, que lo grabo en Spreaker, y se llama Talk Away. Y tengo otro, efectivamente, intento grabarlo por la mañana, y tengo otro que lo grabo con mi mujer, porque ya, como decía, no puedo contra el enemigo, me voy a unir a él, porque me veía ahí con el micrófono y los auriculares, y decía, qué tío más raro eres. Entonces, pues la convencí para grabar uno, que sobre viaje, mire, voy a aprovechar, aquí voy a aprovechar de vosotros. Se llama Paseando Podcast, y lo que hablo, yo, pues, no sé, imagínate, llamo a José María, que es de Sevilla, y lo llamo como si fuese un amigo, y bueno, soy un amigo, y le digo, oye, José María, que voy a Sevilla, ¿qué sitio me recomienda hacer? Pues, qué monumentos, qué restaurantes, qué bares, qué hotel, háblame un poco de tu ciudad, pero así en plan de amigo, ¿no?, que no es una agencia de viajes. Entonces, se me ocurrió la idea, porque a mí me gusta viajar, y de momento hemos grabado distintos, hemos grabado poquitos capítulos, últimamente llevamos una racha de casi tres meses que no hemos grabado, pero son todos provincias de España, que está muy bien para conocerla y para que te entren ganas de ir. Y, oye, pues, igual desde Colombia, desde México, desde Chile, desde cualquier sitio... Es la idea que te iba a dar, que lo exportaras. Claro, de hecho, tengo también, estoy intentando, y tengo por ahí algunas conversaciones pendientes con alguna gente, incluso de algunos viajes, pues, chulos que haya hecho alguien, no sé, alguien que me diga, mira, me he ido a ver la Aurora Boreal a Finlandia. Oye, pues, háblame de la Aurora Boreal a Finlandia y de esa aventura que ha habido. O sea, yo creo que al final se trata de eso, de grabar aproximadamente una hora con contenido divertido. Y para nosotros también, seguramente aquí en España, que te exportes por ahí y para afuera, nos va a gustar también. Claro, o sea, a la gente le gusta la idea, yo sobre todo pensé en ese sentido de algo que no se está haciendo ya, porque el podcast de tecnología que tengo, pues, hace miles. Y seguramente es mejor que el mío, de magazine, de humor, de tal. Y digo, oye, ¿y esto qué? A mí me gusta viajar, y lo típico, quiero ir a una ciudad y qué veo, oye, porque en el libro o en el panfleto me dice que va a 100 cosas, pero igual me estoy perdiendo realmente lo importante y estoy viendo, pues, lo típico que no quiero ver. O no hace falta que vea. Eso es chulo, ¿eh? Yo lo he escuchado con tu mujer y ese podcast me gusta, es bonito. ¿Qué? Josh, ¿estás diciendo que estabas...? ¿Cómo? No, que el print lo hace con su mujer, por supuesto, no tengo el placer todavía. Así que ahí la convencí y estoy intentando eso, retomar, grabar un poquito más, y de hecho estoy preparando un capítulo, que espero poderlo hacer, que va a ser bastante curioso, porque es una especie de vuelta al mundo. Yo espero poderlo grabar pronto y ya avisaré por Twitter y demás, porque va a ser una cosa muy chula, os va a gustar, creo. Pues ya estoy suscrito a Divagaciones Tecnológicas y a Talkaway. Muy bien. Pues nada, Paseando Podcast y así conoce un poquito también... ¿Pero ese a dónde lo originas? Si lo busco en Spreaker no lo veo. No, ese está directamente en un feed, pero PaseandoPodcast.es. En iTunes están todos. Ah, bueno, ok. Ese es Podcast of the Matters. Y nada, ya no tengo tiempo para hacer más cosas, pero bueno, de vez en cuando, pues mira, me veis aquí grabando y colaborando, y bueno, cuando puedo. Muy bien, Premium. Un placer. Pues nada, lo dicho, un abrazo a todos y muchas gracias. Saludos. Un abrazo. Que estés bien. Listo, suscrito a ese también. Bueno, muchas gracias. Es curioso porque justo antes de entrar a este estuve hablando con... o sea, estuve escuchando tres podcasts seguidos de Miguel Ángel, entonces es como curioso. ¡Wow! A mí me gusta mucho como lo hace Miguel Ángel, porque es un... ahora ya que se ha ido... Te gusta mucho como lo hace Miguel Ángel. El podcasting, el podcast. Cuidado que... Bueno, me he quedado con eso. Miguel Ángel. Teniendo en cuenta... Ahora, hombre, dices... Me gusta mucho como lo hace Miguel Ángel, ahora que se fue... No, pero teniendo en cuenta que está a más de 200 kilómetros, tampoco te creas tú que... No, es un tiempo tranquilo, muy pausado, y la manera de hablar es... No sé, a mí me... la verdad es que me gusta mucho escucharlo. Mal pensado soy, coño. Te gusta pausado, entonces. Yo es que soy... yo soy muy tranquilo también, ¿sabes? Yo soy muy tranquilo. Ay, no me hagan rey, por favor. Paladear las cosas. Y no paras. Albur. Te gusta tranquilo y paladearlas, muy bien. Ay, ay. Ay, no hay forma, no hay forma de hablar internacionalmente y no tener dobles sentidos, ¿no? Es posible. Y bueno. Bueno, ni dentro de España tampoco, ¿eh? Porque... Pero entre regiones, ¿no? Supongo. Bueno, no. Da igual. O sea, cualquier frase casi se puede sacar el doble sentido. No hace falta que sea de una región o de otra. Así es. Solamente es la intención del que quiera darle la vuelta a la frase. Bueno, pues se ha cerrado. Ah, otra cosa que se cerró, me acordé ahora que estabais hablando de los chupachups y de la compañía esa, fue Radio Exterior de España, ¿no? El servicio de Onda Corta de... Ah, no sabía de eso, ¿no? Ni idea, la verdad. Lo hemos matado. Me sentí un poco culpable, la verdad, porque yo lo oía de niño. Pues, si no nos enteramos nosotros, será porque... Aquí en España será porque tampoco... O sea, ya no hay más transmisiones españolas en Onda Corta, por lo menos no de la radio estatal. Y es que la Onda Corta, eso como que ya para qué, ¿no? Sí. Pues que esas cosas de la edad, Félix, solo tú escuchabas esas cosas de Onda Corta. Se oía muy mal. Se oía muy mal, pero te traía noticias de ultramar, noticias de otras partes del mundo. Es decir, el podcast lo reemplazó totalmente, creo yo. Sí, lo que pasa es que todo el mundo no tiene acceso al podcast y sí que tenía a la radio de Onda Corta. Así es. Pero las zonas rurales, no sé exactamente por allí cómo andarán de acceso a Internet y a tecnologías. En Colombia hay un plan estatal que pone kioscos de Internet en regiones muy apartadas. Y hay una inversión muy grande para llevar Internet a todo el país. Pero es difícil, es bastante difícil. Sin embargo, se está haciendo. Lo más difícil es que la gente lo empiece a usar. Con los niños es fácil, pero con los adultos es muy difícil, muy complicado convencer a un adulto de que cambien la manera de hacer las cosas. Que lleva, qué sé yo, 50 años haciéndolo igual. Claro. Para decirle, no, ahora es podcast y ya no tienes que prender la radio, sino que con esta tableta puedes oír lo que quieras. He oído que están quemando radios. Hola. Deberíamos, ¿no? Sí. Madrillano. Has vuelto. Señor Madrillano. ¿Qué tal? Felicitaciones por tu premio. Y por tu podcast de hoy, que estuvo muy bueno. Y porque todos los otros son malos, muy malos todos los otros. Al ruedas. Yo se lo pasé a sur para que luego ponga el cachito. ¿El ruedas quién es? Tú mencionaste al ruedas. Todos sabemos quién es el ruedas. Yo no. Es uno que son personajes de cómic. Sí, sí. Alguien que maneja un camión. El ruedas, el cura y el chileno. Que está el premio. No sé. Yo esta parte no la entendí. ¿Qué significa eso? El ruedas, el cura y el chileno. Bueno, no creo que lo escuchen. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son las tres peladas. No, el código deontológico. El ruedas es el camionero geek. El cura, ¿quién puede ser? El cura es Julio. Julio. Hostia, yo eso no lo había pillado. Pues no, no conozco a Julio. ¿Cuál es Julio? ¿El mes? ¿El que está antes de agosto? Sí, el que está antes de agosto y después de junio. ¿Y el chileno? ¿El chileno eres tú, Sara? No. Yo sé también quién es el chileno, pero... No, yo soy la chilena, ¿no? Uy, siempre salen los chilenos aquí. ¿Se acuerdan en el anterior del paquete chileno? Sí, hablamos del paquete chileno. Gracias al chileno. La chilena es la jugada de fútbol. También. ¿Y el paquete chileno? Y el chile pica. Y el chile pica. Chileno, chile sí. Chileno, chile sí. Y el chileno es el que hizo que Sune ganó un jamón. ¿Ganó un jamón? Sí, una apuesta que tenían con Sune. Y gracias a que el chileno... No era difícil de ganar tampoco. Traicionó a Sune, pues Sune se tuvo que pagar un jamón. Pues no entiendo, explíquenme. Yo tampoco entiendo nada. Somos americanos, no hacemos parte de la asociación. Equivalencia que eso son... Explíquenos para entender. Sí, yo no soy socio de la asociación. Ah, pero... Pero estás allí cerca, por lo menos te enteras. Pero simpatizante. Sí, para poder votar. Tuve que hacerme simpatizante. Y para poder ganar, supongo. El chisme 21 es hoy. ¡Paga los 20 euros! Comencemos la sección. El chisme 21 es hoy, sí. Madrillano, paga los 20 euros. Había un cura, un chileno y otro que no me acuerdo. Y ruedas. Ruedas. Y ruedas. Eso me suena como a Transformers. Pues no lo sé. El ruedas iba a buscar, mamita. A mí me quería mi dirección y todo. Ah, o sea, un taxi que te recoge o qué. ¡Potaxi! ¿Están hablando de potaxi? No. No, Félix, lo más perdido. Habla de ti que ni le ha cabido en el podcast. Pues no lo entiendo. Félix está más perdido que un boliviano en el mar. Un pulpo en un garaje. ¡Eh! Darle salida al mar a los bolivianos. Sí, Sara. Pero bueno, el punto no era eso. Era que estaba muy divertido tu podcast. Bueno, pero hay una parte que yo no he pillado. Y Alexandra tampoco. ¿Cuál? ¿Qué parte? Toda. No, pero, o sea, entonces dicen que te pidió la dirección. O sea, el que le dicen el ruedas iba a ir a tu casa. Sí. Eso es lo que estás diciendo. ¿A consecuencia de una pelea? Sí. ¿A pegarte? ¿A pegarte? Sí. Sí, 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 sí. Ay, no. Vamos a estar por encima porque una rueda. Lo peor es que él vive en Palma de Mallorca. Yo vivo en Sevilla. Ah, pero... Ay, no. Si mal no estoy en geografía, para salir de Palma de Mallorca necesita una lancha, un barco, un bote. No, pero... Además le vale que sea una lancha, porque, o sea, que sea un barco, porque una lancha... Puede tardar la vida. Bueno, nosotros... Para nosotros una lancha es un bote rápido, a motor. La ventaja es que Sevilla tiene un bote más legado. Está lejos, eh. Pero la propulsión no es la misma de una lancha, sí. Es más rápida, ¿no? No le decís ni idea. Cabrón es. Bueno, igual no llega. Félix, me voy despidiendo, que tengo que trabajar todavía un rato. Un placer haber estado aquí. Ah, es que hablar con la gente del proletariado que tiene que trabajar. Me voy a ir retirando. Ay, tú del proletariado. Hay gente que tenemos que trabajar, no somos locutores. Pero si es la... Si son las nueve, las diez y once. Las diez de la noche y once minutos. Aquí son las cuatro. Con once. Estos mexicanos. Que no conocemos las siestas, ni nada. Tenemos que trabajar, así funciona esto. Sí, se te nota. Como tres podcasts diarios vienen sumando unos treinta semanales. No, ya. Yo por eso esta semana no quise grabar nada. Porque la semana pasada sí caí en cuenta. Dije, ya deben estar hartos de mí, de tanto podcast. Dije, no, hoy descanso. Tienes que mantenerte en silencio para guardarte para el directo de la asociación. Es correcto. Bueno, y alguien más se estaba despidiendo. ¿Quién era? Sí, yo, José María, me voy también, chicos. Nos vamos todas. Pero ¿cómo? ¿Todos así? Yo me voy, pero me voy de la biblioteca hacia mi casa. Así que puedo seguir en el camino, pero no hay problema. Muy bien. Yo me voy, pero me voy a ir durmiendo ya. Que mañana hay que madrugar. Vale, pues muchas gracias. José María es el que menos tiempo ha estado con nosotros. Ah, no, ese sería Ra que no. ¿Estás en la calle? No, no. Salgo todas las noches a un paseo de una hora y pico. Y ya va siendo la hora. Vale, muy bien. Pues gracias por acompañarnos. Saliendo. Gracias a ti, Feli. Un saludo y me encanta que nos transportes todos los días allí a Bogotá y me hagan recordar la semana tan agradable que pasé allí. Aunque suene a peloteo, pero me moló mucho ir a Bogotá y me encanta recordar. Lo de peloteo, no sé. ¿Eso es como de béisbol? ¿De básquetbol? Lo de peloteo es como cuando adulas mucho a alguien, ¿no? Ah, ya. Hacerte la barba. Sí. Con descendente. Hacer la pata, se dice acá. Uy, eso puede sonar grave. Se escucha el viento, ¿no? Se escucha. Mucho el viento, ya. ¿Mucho? Un huracán, un huracán. ¿Quién invitó a EOB? Voy a... Parece caminando ando esto. Caminando ando. Chao. Chao. Ok, Félix. Un placer. Sigue con el buen trabajo del siglo XXI, que lo haces muy bien. Sé que estos no son podcasts de aniversario, pero pocas veces podemos ya convivir últimamente. Y nos gusta, nos gusta el siglo XXI. Extrañamos cuando lo hacías en la bicicleta, ¿eh? Era más divertido, sí. ¿Todavía lo hago a veces en la bicicleta? En la bicicleta hay tomando líquido y con el teléfono en la otra mano. Yo, sigue Duodroid, Duodroid. Duodroid, ¿cómo no, Tony? Que bueno, voy a salir al exterior dentro de poco, seguramente. Ya me presentarás a los dos robots que me imagino que hay ahí, ¿no? El logo es muy bonito. Porque hay un androide y una manzana. Sí, sí. Dentro de poco sale fuera de España. ¿Eh? El androide tiene que morder la manzana, obvio. Y claro, así es. Es que, allá está mordida la manzana. Una brosa, hasta luego, Tony, hasta luego, Alexandra, Ragenu y Sally Garcin. Chao, Jus. Saludos a Pumsi. Chao. Yo escucho sus podcasts, ¿sí? Pumsi también te manda saludos, está en el chat justo ahora. Saludos. Adiós. Hasta luego, Ebay. Hasta luego, Ebay. Cómprate algo en Ebay. El mercado libre mejor. Dale ahí. Ya se fue. Ahora sí podemos hablar mal del mexicano. Y ahora hay que pelar a... O era hablar bien, o era... Ah, era hablar erótico del mexicano. Oh, Dios. Que estás corto el viento. ¿Qué estás haciendo, Sara? Se tapó en el carrón. Estoy tapando las manos libres, pero igual se escucha. Se oye muy chistoso. Si vieran por dónde ando. ¿Por dónde? ¿Por la calle? Ah, jajaja. Ah, jajaja. Ah, jajaja. Es peor que los de... Son peor que los de Félix. Jajaja. Ando con don Armando. No, lo entiendo. Un poco a pie y otro... Ando. Con don Armando. Un rato a pie. Un poco a pie y otro... Ah, sí. Bueno, sí, ese sí lo entendí. ¿Cómo se llamaban a los de Medellín? Eran... Paisas. 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 Pues afuera de... Yo pensé que lo de Antioquia. Paisa. Antioquia también paisas. Sí. Yo soy de allá. Antioquia o Antioquia. 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 Yo estuve ahí también en Antioquia. Pues de hecho... De hecho, Paisa es... Extendido hasta... Hasta Caldas. Una cafetera, ¿no? Hasta Caldas. Una cafetera. Sí. Sí. Una cafetera. Así que Marquetalia clasifica como Paisa. Paisa. Perdón. Era... No, era Marulanda. Perdón. Marulanda clasifica como Paisa. Sí. Mi madre entonces... Fue Paisa. ¿Ya no lo es? ¿Ya no se le nota? Ahora dice que tiene acento cuando va a Colombia, que no tiene acento colombiano. Y cuando está aquí, que no tiene acento de aquí. O sea, que ni una cosa ni la otra. No es ni chicha ni limonada, como diríamos acá en Chile. Claro. Se quedó un acento... Se nota que no es de aquí, para los de aquí. Se nota que allí no es el acento... O sea, que tiene acento español. Suele pasar. Suele pasar. Conozco a varias personas que les ocurre eso. Que se ha quedado sin... Sin grites, sin poder, ¿no? Sí, de un lado ni del otro. En Colombia criticaban mucho en alguna época a César Rincón, el torero, porque hablaba... Hablaba como español de... Hablaba con acento ibérico muy marcado. Sí, hablaba más español que Felipe de Borbón. Eso sí es cierto. Me carga que los vehículos se estacionen en la vereda. ¿Qué es vereda? Porque sí. La verma, no sé, dónde pasan las personas, los peatones. Para nosotros es el andén. Bueno, había un vehículo estacionado en la vereda. Eso significa que yo tengo que bajar a la calle donde pasan los vehículos. Y muchas veces los vehículos pasan fuerte y no tienes la precaución de mirar cuando uno va caminando. Y uno se va a hacer un susto. Aquí ha costado mucho tiempo cambiar culturalmente esa práctica. Y poco a poco se ha logrado. Pero aún se encuentra uno a la gente. Es que me sorprendió cuando fui a Medellín. El tema ese de no salir por las matrículas. Ah, pico y placa. En pico y placa. Sí, sí. Pero que eso es como que no se puede sacar el coche cuando... Por días, por culpa de las matrículas. Para que no estén todos a la vez. Ah, cuando restricción de matrícula vehicular. Restricción vehicular. En realidad es por culpa de la congestión. De la contaminación también. De la contaminación ambiental. Acá se usaba en Santiago eso. Y en Temuco también. A Madrid lo podían hacer también. Por lo que vale. En Madrid creo que hay zonas restringidas, me parece. Zonas sí, pero que no pueda sacar el coche. Vamos, ni que se les ocurra poner esa ley. Porque matan al alcalde. Chicos, voy a tener que salir. Voy a buscar a mi hija que ya llega del colegio. Y... ¿Os dejo hablando? ¿Los dejo hablando? No, yo también me retiro. Sí, porque esto ya lleva dos horas, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces yo los dejo. Gracias por permitirme participar con esto, Félix. La verdad que hace rato quería ver cómo era. Un gusto, Alexandra. Me encanta que estés haciendo podcast. Y que... Y de verdad pienso que Cali se está volviendo la ciudad podcastera de Colombia. Y eso me pone muy contento. Bueno, gracias por eso, Félix. Un gusto en conocerte... ¿Toni? ¿Es que es? Sí, Tony. Un gusto, un gusto. Qué chévere que te guste tanto el país. Bueno, entonces nos vamos todos. Sí. ¿Nos vamos todos? O... Sí, porque si no vamos a quedar tú y yo. Sí, nos vamos todos. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Espero que nos seguiremos oyendo en nuestros respectivos podcast. ¿Alguien se fue ya? No sé. Y algunos del mío. El... 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 Duodroid. ¿Lo dije bien? Sí, sí. Duodroid. Búscalo. Tú que estás oyendo, busca el Duodroid. Óyelo. Desde Acoruña. El de Sara... Es el... No soy geek. No soy geek. Aparece en iTunes como no soy geek. Yo siempre te he visto como Sally Carcid. No, aparece en iTunes como Sara Cast. O Sally Carcid en iTunes. Como Sara Cast. Sí. Listo. Sara Cast. E intento podcast... Bueno, intento de podcast. El de Alexandra, desde Cali. ¿Ya se fue Alexandra? Ah, así es. Creo que Alexandra fue la que nos abandonó. Ah, bueno. Bueno, chicos, igual también ha sido un gusto converse con ustedes, así que... Espero que nos sigamos en contacto. Besos. Igualmente. Gracias por venir. Encantado de estar con vosotros. Chao. Chao, Tony. Chao. Chao. Y bebé. Chao, Sara. Chao. Ay. Chao, Alexandra. Vuelvo. Chao. Chao. Vuelvo. Ay. ¿Ya cuelgamos todos? Chao. 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 Chao.